Con un spin sobre cien, hablamos de algo muy bueno En Phoenix está el corcel, allá en medio del desierto Su nombre el Panamagüez, de Ricardo Ramírez Uduel El que queda fuera de combate es el número 4, lástima Decimos también gracias a quienes compraron el número 12 Ah, pero aquí va la felicitación para quienes tienen en su poder el número... Número 2 Número 2 2 2 2 2 3 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Año del 59, presente lo tengo yo Se empezó a perder ganado por todita la región Por el monte había rodadas de troquitas y camión En buenos carros de sitios se paseaban por el río Tomando cerveza helada y mezcalito amarillo A costillas de Siqueiros, también de Pancho Castillo Ese rancho de Hacia Bampo era centro de reunión Hay ópera Bagagiola y los hermanos Rascón Unos para Nabojoa, otros para Irrigación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!